Sabemos que entre las 9 y las 10 de la noche o 10 y media de la noche alguna persona desconocida, no sabemos si una o dos personas han ingresado a nuestro local por un patio de luz, rompieron la puerta trasera, ingresaron al local y se llevaron algunas herramientas o varias herramientas de un valor interesante y también algo de energía solar que nosotros estamos comercializando hace dos meses aproximadamente en nuestro local, anteriormente funcionaba como ferretería, ahora se anexó todo lo que es energía solar también. Bueno, los muchachos ingresaron por la parte solar, se llevaron algunas herramientas de manos, soldadoras eléctricas, llaves fijas, cajas de tubos que son de un valor bastante importante y algo de dinero en efectivo que había en la caja de cambio, 3 o 4 mil pesos más o menos. ¿Ha logrado establecer el valor total de los sustraídos? Y estamos hablando, estamos todavía evaluando bien porque a medida que vamos mirando qué nos puede faltar, van sumando importes, pero estamos alrededor de cerca de los 800 o 900 mil pesos, o sea que es un valor interesante porque las herramientas en sí, también las cajas de herramientas y todo lo que es energía solar, tienen un valor interesante en cuanto a los costos, ¿no? Estamos hablando de precios-costos. La ferretería está ubicada en calle Presidente Perón, Centro al 400. Desde hace dos años los propietarios tienen este local en el lugar y es la primera vez que son víctimas de un hecho delictivo. Los ladrones o el ladrón habrían ingresado a las 22 o 24 del domingo y por lo menos habrían permanecido dentro del interior del local al menos unos 30 minutos. Si bien los propietarios de la ferretería es la primera vez que sufren un robo, señalan que los vecinos del lugar ya han sido víctimas en numerosas oportunidades, incluso no sólo en locales comerciales cercanos, sino también en viviendas particulares. Y nosotros mirando, sí, acá al lado hay un negocio que se desocupó hace dos meses, más o menos, o un poco menos, y creemos que se treparon por donde está la caja de gas, por ahí probablemente, y se metieron al techo. Lo que sí, comentarios anteriores de otros vecinos, dicen que ya había otra empresa, la verdura que estaba al lado, que ya había sufrido al menos tres o cuatro robos también en este mismo local por esa puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!